Un día como hoy ocurrieron varios hechos en la historia. Uno de ellos fue la utilización por primera vez de la inyección de insulina. Fue el 23 de enero de 1922 cuando Leonard Thompson, un joven de 14 años, tuvo la fortuna de ser el primer humano afectado de diabetes en utilizar esta medicina. Le habían diagnosticado la enfermedad dos años antes y se encontraba en grave estado de salud. Este hecho representa sin lugar a dudas un hito en la historia de las ciencias médicas y una contribución suprema en la lucha contra las enfermedades. En 1999, la película La Niña de tus Ojos de Fernando Trueba gana 7 premios Goya, entre ellos el de Mejor Película, Actriz Principal y Actor Revelación. La Niña de tus Ojos es una película de cine española que narra una época de Alemania que cuenta la puesta en escena de un drama musical. Otro hecho que se recuerda a un día como hoy es la muerte del pintor Salvador Dalí, quien es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Fue también un experto dibujante considerado uno de los máximos representantes del surrealismo.